Hola, hola a todos, me llamo Álvaro Lorenzo y junto con mi compañera Sara López Maroto vamos a hablaros de falsos en pergamino para celebrar esta semana de la ciencia. Bien, como vemos en el índice, después de ubicarnos, pasando rápidamente algunos conceptos sobre epigrafía, papel y falsificaciones, vamos a ir a ilustrar el tema con dos ejemplos prácticos y a continuación os dejaremos una selecta biografía por si alguno de los presentes está interesado en el tema y quiere profundizar más, aunque de todas formas quedamos a vuestra disposición tanto Sara como yo para cualquier consulta. Y ya para finalizar, un reto en el que pondremos a prueba vuestra agudeza visual y tendréis la oportunidad de ganar un maravilloso premio epigráfico. Vale, sí, la metodología epigráfica viene desde su origen otorgando una gran importancia a Autosha de Visu, esto es in situ, ¿no?, de las inscripciones, algo que no siempre es posible, y es que a lo largo de la historia los avatarios de la transmisión son a menudo intrincados y las desapariciones, destrucciones, pérdidas, errores de copia están a orden del día. Para reconstruir la información perdida, sea esta textual, arqueológica, histórica, etc., se ha demostrado de gran ayuda recurrir a las fuentes manuscritas. Un ejemplo paralelo en la actualidad bien podría ser la reconstrucción virtual del Templo de Belén-Palmira, hecha a partir de las fotografías de miles de turistas. Cuando fue destruido durante la guerra siria no quedó gran cosa, pero con la ayuda de testimonios directos y tecnología, aún hoy podemos visitarlo. Una de las vías de investigación relacionadas más productivas, a la vez que espinosa, es la de los falsos. Como bien podrá imaginarse, todo epígrafe que únicamente conservemos por vías manuscritas es susceptible de ser tenido por falso. No todos, claro, van a ser falsificaciones con nocturnidad y alevosía. Esto es con dolo, sino que existirán procesos diferentes. A veces simplemente no se han transmitido de la forma más correcta y se han percibido como sospechosos. Otras veces la fuente no es del todo de confianza, aunque luego se revele que están bien, que no hay por qué dudar de ellos. Y otras veces, bueno, simplemente nunca se ha intentado que esos textos pasen por romanos o tardos antiguos, pero ha habido quien los ha tenido por tal. Entonces, bueno, es una maraña un poco complicada en la que no todos los epígrafe falsos son tan falsos. Vemos ahora algunos que son bien, bien falsos y otros que no lo son tanto. Y en el primer ejemplo son dos inscripciones que siempre han ido de la mano que nos van a transportar hasta el siglo VI, plena época visigoda en España. Fueron recogidas ambas por Gimner en las inscripciones Hispania y Cristiana, S.I.H.C., con los números 63 y 64 ya en la categoría de falsas o sospechosas. Si vemos el recorte de la edición de Gimner, ya ahí nos dice que está en el monasterio de San Pedro de Cardeña y que los títulos ya se sabía que habían sido renovados en 1541. Bueno, parafraseando un poco los dos textos, el 63 sería el epitafio de un infans Theodoricus, hijo de la reina Sanctiae Reginae, que digamos que muere aquí, donde se construye y funda el cenovio. Y da la fecha de 537 d.C., 575 según la ira hispánica. Esa regina, Sancha, va a ser el siguiente epitafio, su madre, que según el texto es Coniux regis Italiae Teodorici. Esto es la mujer del rey de Italia, Teodorico, que es lo que conocemos como Teodorico el Grande en historia. Y que es la primera que hace venir a los monjes en Iberia, donde se construye el cenovio, y muere en el 542. ¿Quiénes son estos personajes? Pues ni más ni menos que una reina Sancha y su hijo Teodorico, hijo de Teodorico el Grande. Y llama la atención varias cosas. La primera, sin duda, es la historia. ¿Cómo pueden haber acabado aquí esta madre y este hijo? Pues la leyenda y la verdad se entremezclan, pero históricamente sería plausible, pues a Malarico, que es el cabecilla de los visigodos en aquella época, es nieto de los trogodos y mantiene, digamos, una relación con Teodorico. Eso sí, no tenemos constancia fidedigna ni de Sancha ni de este hijo Teodorico. También es de destacar la temprana fecha en la que se pretende que hubiera monjes benedictinos en Hispania, dado que en esa época ni siquiera había muerto Benito de Nursia todavía, ni había llegado a Recaredo para abrazar el catolicismo. Y en definitiva, son textos altos sospechosos de los que hoy día queda poca duda. Han sido elegidos por las fuentes que cuentan su historia, muy pertinentes en la temática que aquí nos trae. Un códice de la Real Academia de la Historia, un manuscrito albergado en la Biblioteca Nacional, incluso un privilegio real de Enrique IV, padre Isabel la Católica, del que tenemos copia manuscrita del XVIII en la Biblioteca Nacional también. Bien, la fuente de la que ve Himner, como aparece en la imagen, es Verganza, Francisco de Verganza. En 1719 publica este libro, que es de la que tenemos la foto de la portada, que es Antiguades de España, conocido actualmente como así. Además, de ahí la toma, como viene bien refleja Himner, sobre Ila Gallegos, en un manuscrito que encontramos en esta asignatura, y Fray Pablo de San Nicolás, que es un manuscrito de 1725 que tenemos en la Biblioteca Nacional, pero del que no tenemos digitalización. Bien, no tenemos esa suerte. Actualmente, ¿dónde se encuentra? Pues en un nicho de la llamada Capilla del Cid, en San Pedro de Cardeña, a donde llegaron en el siglo XVIII, que es el momento en el que se construye esta capilla, un poco para recoger todas las memorias de difuntos que había en el monasterio, y que se compilen ahí en el XVIII. Los títulos son, sin duda, fruto de la renovación acometida en 1541, como decía Himner, por el abad Fray López de Frías. Resulta evidente, y así lo dice la Verganza, que no datan de la época de los godos, por sus características externas, entendemos. Las dudas ahora son, ¿de qué son renovación? ¿De cuándo son los originales? ¿Y con qué intención se realizaron estos originales? En función de las respuestas, ¿podemos considerarlas falsas o no? Bien, entonces, podemos recurrir a otras referencias manuscritas que nos pueden ayudar. En primer lugar, recurrimos a la foto de la imagen, que es una nota que aparece en el folio 169 verso del brevario de Cardeña. Perdón, 431 verso del brevario de Cardeña, que está datada en el XV, pero el códice es del XIV. Se conserva en la Real Academia de la Historia con la asignatura de Códice 79. Y ahí lo que pone es una referencia, no al texto, pero sí a que se considera bueno y que se considera que, bueno, que está allí todavía, se da fe de ello. Está aquí enterrada la reina Doña Sancha, que fundó este monasterio y el infante su hijo e hijo, que fue del rey teodorico, de los godos, rey de Italia y de España. Y luego da noticia, pues, de otros enterramientos, como pues el de don Ramiro, el rey de León, etc. También tenemos la suerte de que conservamos el privilegio Enrique IV de 1473, que conocemos por un manuscrito del XVIII, que se conserva en la Biblioteca Nacional, que es un privilegio en el que se da fe de que esos textos son buenos y de que allí realmente están enterrados quienes dicen esos textos que están enterrados. Por lo tanto, de ser una creación nueva, digamos no del siglo VI, ya hace tiempo que se había olvidado. Bien, entonces ya solo nos queda saber cuándo se hacen estos primeros textos. Y todo apunta a que surgen en un entorno en torno al siglo XIII, que es un momento en el que dentro del monasterio se desarrolla un interesantísimo proceso de construcción de memoria histórica, tan de moda actualmente, por cuestiones de prestigio frente a otros monasterios, como pueden ser Oñé y Arlanza, con los que rivalizan recursos y donaciones. Se inicia, por tanto, un programa de ornato y pompa de elementos míticos de su pasado, que es un proceso bastante habitual dentro del monacato medieval hispano. Ahora, aquí tenemos hasta cuatro elementos que tienen que ver con este proceso. En primer lugar, pues esta lápida, que es, pues emplazamos a ETAN 842, que es nuestra base de datos del archivo epigráfico, para que si os interesa más, pues en una tribulografía hay más datos. Es una lápida que conmemora a los 200 monjes mártires asesinados por una cifra musulmana. También tenemos el culto a la base de San Sisebuto, que introduce la reforma benedictina del siglo XI, y luego, además, la reivindicación de la historia cidiana con la tumba de Rodrigo Díaz de Vivar y su mujer Jimena. Y luego ya, pues, los textos de los fundadores míticos, ¿no? Entonces, tienen, por tanto, las dos inscripciones analizadas, un origen espurio, pero han sido tenidas por fiables y fidedignas en determinados momentos de la historia. Actualmente, sin embargo, no tienen ya credibilidad histórica dentro de la biografía especializada. Bien, pues sin más, paso a la palabra a mi compañera Sara. Bien, a continuación, me gustaría ponerles otro ejemplo de un epígrafe escrito en códice que, lejos de ser un falso, realmente es una recreación bien intencionada por parte de su autor para conmemorar la memoria de un puente. Se trata de uno de los numerosos epígrafes que aparecen en el manuscrito 1033 de la Biblioteca Nacional de España. Este manuscrito, cuya proveniencia se sitúa en la primitiva biblioteca de Felipe V, el documento fue escrito por Juan Fernández Franco y lo tituló Itinerario y discurso de la vía pública que los romanos desaron edificada en España por pasar por toda ella, desde los montes Pirineos y por la Citerior, hasta la Baética y llegar al mar Océano. Esta obra fue dedicada a don García de Loaiza y Mendoza, arzobispo de Sevilla, inquisidor, cardenal y confesor de Carlos I de España y V de Alemania, pero su autor lo señala como maestro meritosísimo del príncipe don Felipe Nuestro Señor, que sería Felipe II. Con tales referencias no cuesta entender que el manuscrito fue escrito en el siglo XVI, pero, por si quedaran dudas, en el folio 88 recto se dice de Bujalance y de Febrero 10 de 1596 años, lausdeo, es decir, que se terminó de escribir el 10 de febrero de 1596. En él se encuentran, tal como dice su descripción en el catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional, capitales, diseños arquitectónicos y reproducción de epígrafes a pluma. Es uno de los muchos que el manuscrito transmite, uno de esos muchos epígrafes es el que les presento a continuación. Este epígrafe viene precedido por el siguiente texto, que es muy elocuente, y dice así En la villa de Montoro, anticuísima fundación, y aunque no tiene sino poco más que mil vecinos, tiene grandes términos, y aunque es de la jurisdicción de Córdoba, tiene sus términos distintos y apartados de ella, y por estar sobre el río Guadalquivir, han hecho una puente de hermosa cantería por cédula particular de los reyes católicos de gloriosa memoria, Dada el año de 1500, y con licencia para tomar la renta de ciertas dehesas para tan en tanto que durase la obra, ya aún falta algo de los pleitales por hacer en cuasi ciento años. Tiene la puente cuatro arcos, y por el uno, que es de ciento y siete pies de ancho, y un tercio más en alto, pasa todo el río lo más del año. Es uno de los insignes edificios de España, y porque se pusiese alguna memoria escripta en unas peñas en que restriba el edificio, me pidieron lo hiciese, y yo les he dado este título, es decir, el autor lo que está queriendo decir es que se hizo un puente hace unos cien años, y en este puente, una de las grandes obras de España, faltaba un título, una inscripción que lo conmemorara, y por eso él escribe esa inscripción que habíamos visto. Este es el puente actualmente, Puente de las Donadas, que se encuentra en Montoro, y como ven efectivamente tiene cuatro arcos, en uno de ellos, el más grande, es el que recoge el cauce del río. Volvamos al epígrafe, que en realidad es todo este, pero el cil solo recogía la primera parte, como pueden ver a continuación. Le faltan las nueve últimas líneas, pero aún así, como ven abajo, no lo hizo Utfaléret, el autor no lo hizo para llevar a engaño, sino como una recreación, con esta, una bonita forma de recordar, este puente donde se hizo y por qué. Aquí tienen mi lectura, que les ofrezco para que sea un poco más fácil de leer y para que puedan seguir la traducción que a continuación les muestro. Y diría así, consagrado a la memoria, puesto que proteger la utilidad pública siempre habrá estado en el corazón del municipio forense, merecidamente levantó este gigante pétreo que contemplas, así como el puente que se cierne sobre el acantilado del río Baetis, y que compite con el puente mismo de Traján, con gran esfuerzo económico para eterna gracia y testimonio de los hechos. Pues ya los viandantes irán despreocupados y con tan grandes peligros eliminados, habiendo subyugado las rápidas olas del río, yendo a pie estarán agradecidos por esta seguridad perenne. Esta obra se comenzó en el año de la salvación de los hombres, milésimo, quincuagésimo, cuando reinaba el rey de las Hispanias, Fernando V el Católico, con su esplendidísima cónyuge, la reina Isabel y bajo los suspicios de ambos. Esta obra se llevó a término en el año 1550, cuando gobernaba el emperador César Augusto, señor nuestro piadoso y feliz de las Hispanias, el rey Carlos V. Bien, como decíamos, este título, que es el mismo que recogía CIL 2197 con asteriscope, para indicar un falso, realmente no es un falso, sino que es una recreación que el autor quiso hacer para conmemorar el puente de las Donosas, por donde pasa el río Baetis, que es el río Guadalquí. Finalmente, hemos puesto una breve bibliografía, que son nuestras principales referencias, de las que hemos extraído la información para hablarles de todas estas inscripciones falsas, o falsas entre comillas. Queremos mencionar especialmente a Rosario Hernando, y queremos agradecerle también la atención personal que ha tenido hacia nosotros, y que nos ha ayudado mucho para recoger toda esta información. Y por último, les ponemos el reto, que se encuentra en el folio 68R del mismo manuscrito 1033, del que acabo de hablar, y me gustaría que dijeran si son ustedes capaces de leer, transcribir, desarrollar las heredituras y ofrecer una traducción lo más fidedigna posible de este epígrafe que el mismo señor Franco nos ha transmitido. Como saben, las respuestas se tendrán que enviar a araceli.estriano.es o a ibelaz.ucm.es. Muchísimas gracias por su atención, esperamos que les haya resultado interesante este vídeo.